Señores, bienvenidos a su canal Sosobrita Music Radio. Vengo con información de último minuto, señores. Luego de que filtramos el tema del Alfa, Daddy Yankee y J. Kiles, lo publicamos en nuestro Instagram, arroba Sosobrita Music Radio, que si no lo has escuchado, pues ve, dale para allá. Y en el History está el link completo para que lo escuches. Pues, señores, me llama Dyson y me dice Sosobrita. Pero tú no escuchaste la similitud del tema mío, pan con la del Alfa. Y yo lo escuché, pero yo le dije a Dyson, Dyson, vamos a dejar que sea el público que hable. Así que me imagino que ya te escuchaste el tema pan de Dyson. Vos búscalo y escúchalo ya tú mismo, tu comparación. También está disponible en el Instagram, la última publicación, arroba Sosobrita Music Radio. Ve, búscalo y luego que tú lo ve, entonces ven aquí, comenta, se parece el tema del Alfa, pan, fituridad Yankee J. Kiles, al tema pan de Dyson, ¿sí o no?